Sí, correcto. Bien, estamos en la sesión que corresponde a problemas de los lactantes que causan alarme en los padres. Algunos son alarmas sentidas, otras pueden ser alarmas reales. Les envío una fotografía por el WhatsApp. ¿Qué ves, doctor Abraham? Este. Acuérdense que en las lesiones tenemos que ver topografía. ¿Dónde está? ¿Dónde predomina? Morfología. ¿Qué forma tiene? ¿De acuerdo? Otro. ¿Qué tanto afecta en general al niño o a la niña, por supuesto? Dime, ¿cuál es tu opinión? Pues en la foto se ve como una roncha. Pero yo más que nada lo imagino como un tipo de picaduras de moscas que se ha estado rascando el niño. ¿Pero no te parece una exageración? La de arriba sí. La de arriba sí se ve como una exageración. Ok, ¿y qué tratamiento le darías a Abraham? Preguntas como nos gusta que nos la hagan en el examen y que la vida no es así, ¿eh? A. Amputación de la pierna. B. Trasplante de piel. C. Cremas con corticoides. E. Lubricantes. Calamina. Antibióticos. ¿Qué escogerías? Pues yo no sabría qué elegir. Bueno, se los digo, esto es muy común, ¿eh? Lo van a ver en la familia. A ver, Erick... No sé, doctor, ¿podría ser varicela? Podría ser varicela. No, no hay ninguna lesión típica de varicela. La lesión típica de varicela es la vesícula. En diferentes etapas de evolución. Unas nuevas, unas medianas, unas bienfas de costra. Y aquí no. El diagnóstico de este niño, de este varón, es un prúrigo por insectos. Moscos. Es un niño altamente alérgico. Hijo de padres asmáticos. Vean qué importancia es el antecedente. Cuando me lo llevaron y vi eso, vean ustedes que aparatoso, porque hace una pierna que se ve en plano posterior. También ahí se ve, ¿sí? Y el niño en el cuerpo no tenía lesiones prácticamente solamente en las extremidades. Y es un niño de cinco años. Es un niño que ya sale, que ya no lo puedes controlar, que le dices, no salgas aquí, no salgas allá. Y ahí él sale, porque necesita movilizar, necesita un preescolar, necesita movilizar la energía que su organismo dispone. Como el ejemplo de los felinos que les he mostrado. ¿Quién nos enseña a brincar, a saltar, a correr, la velocidad, el instinto? Muchas cosas vienen. Pero aquí el gran problema del niño es que uno, se ve que hay niños que tienen uno que otro. No tienen mayor problema. El elemento más importante para el tratamiento es evitar en lo posible el horario en que están expuestos a los moscos. Y esos cuáles serán cuando empieza a oscurecer, cuando empieza a caer la noche. Y cuando va a amanecer, es la hora en que el mosco tiene más apetito. En general. Se recomienda otra cosa, utilizar pantalones largos, camisas de manga larga, color blanco. El color blanco repele al insecto, el oscuro lo atrae. El baño. Hay mamás que con este clima que tenemos ahorita dicen, no, 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 baño porque hay fresco, hay frío. Y estamos favoreciendo que el sudor del niño, que es otro elemento. Ustedes pueden ver en una, en un grupito en el parque. Yo lo veía cuando había, podía ir al parque. Niños que estaban literalmente acosados por los moscos y otros niños junto a ellos que los moscos ni se le acercaban. Es otro factor, el factor olor del sudor. Por eso han propuesto algunos colegas el uso de la famosa vitamina B por vía oral. ¿Para qué? Para que la vitamina B, que tiene un olor muy penetrante, pase al sudor y teóricamente repele o hace que el mosco no se acerque con tanta, con tanto vigor ni se acerque tanto. Sí, y la lesión de arriba que tengo a la vista, como dice su compañero, es distinta de las demás. Todas tienen huellas de rascado, pero la de arriba ya tiene lo que se llama impetiginización. Sí, es impético, perdón, ya tiene infección con el rascado de los niños preescolares. Rara vez tienen las manos limpias y las uñas, ni qué decir. Entonces, en que profundizan en la piel, vean ustedes que esto va a dejar cicatriz. Esto deja cicatriz. La picadura en sí, la lesión del mosco no deja en condiciones normales, no deja cicatriz como la varicela, tampoco deja cicatriz siempre y cuando no haya rascado. Entonces, estamos viendo problemas de lactante ya, el de lactante comienzas a ver este tipo de lesión. Entonces, es una lesión de frúrigo por insectos, perdón, con impetiginización, que es la lesión de arriba. La impetiginización es infección. Y uno de los más comunes es estafilococo y otra cosa, el otro, el neumococo. Se combate entonces con limpieza, con aseo, uñas cortas, uñas limpias, ropa de larga, color blanco y utilizar, pues, esa supuesta, la vitamina, el complejo B, tomado, no inyectado. Me podrían decir, oiga, doctor, ¿y por qué no somos más prácticos y utilizamos el repelente? Cuidado, hay de repelente a repelente. Son muy diferentes. Hay unos naturales que tienen principios farmacológicos derivados de plantas. Hay otros que son muy, muy fuertes, que son muy agresivos. Y sí, en efecto, el mosco no se acerca, pero a los niños les irrita la piel o se nos puede desencadenar una reacción grave. Uno de mis colegas, gran aficionado a la cacería de patos, se iban a cazar a Cizal. Se iban a cazar patos a Cizal y se tenían que meter a la ciénaga y a esconderse. Ya se imaginan cómo estaba de moscos. Pues, lo que hacía era bañarse literalmente del repelente, del repelente que había en aquel entonces. ¿Sí? ¿Y sabe con qué acabó? Con una aplasia medular. Estuvo tres meses sufriendo el problema de la aplasia medular hasta que se recuperó y abandonó por completo la cacería de patos y, por supuesto, el uso de la repelente. Repelentes no son cualquier cosa. Hay de marca a marca. No les voy a decir una marca en especial, pero con algún paciente me pregunta, doctor, ¿y qué me recomienda? Le recomiendo que lo más importante son todas las medidas que le acabo de decir, pero si no tiene otra opción que salir en las horas en que su niño va a estar expuesto a las picaduras, utilice un OFF, con doble F, KIDS, OFF, KIDS. En cuanto yo compruebe, averigüe qué tan benéficos o qué tan benévolos o no agresivos son los otros, los naturales, pues se los recomendaré. Y ya les dije que ya tengo una cliente, una cliente privada que es hija de la, que trabajan en una farmacia neopática. ¿De acuerdo? Así que, pues, ahí les dejo. Un prúrigo por insectos, grado 3. He visto peores, grado 3, pero con impetiginización en la parte superior debido al roscado e infección secundaria. Bueno, es un varoncito que tal vez no tenga gran importancia. Pero si es una muchachita que va a tener, que va a usar ufalda, que va a usar short, que va todo, pues va a ser muy triste que tenga las, las extremidades inferiores y las superiores llenas de, cuello llenas de, de estas lesiones que dejan cicatriz. ¿De acuerdo? Pues muy bien, pues comencemos entonces con la primera parte de la, de la clase. Es la 1.30 en punto. Espero que esto les haya servido. Bueno, vamos a ver. Problemas de lactante parte 1. Bien, aquí está. Este doctor Miranda, que elaboró esta presentación muy cortita, sí, es otro de los exalumnos que recuerdo con mucho agrado, esmerado, dedicado. No era una lumbrera de inteligencia en el sentido de que hay algunos que son verdaderamente brillantes, memoristas, comprenden rápido, pero son flojos. Él no. Era un promedio mediano, pero muy tenaz, muy perseverante, muy estudioso, se dedicaba y procuraba siempre mejorar. Y era de los que se apuntaba con frecuencia para preparar una clase cuando veía que a sus compañeros, nada, nadie se animaba. Aquí vemos a dos lactantes, uno que está cumpliendo el mes de vida, aquí tenemos uno que ya es mayorcito, sí, ya está cercano, ya pasó del año de edad. Y aquí está haciendo algo que es también algo que nos preguntan, un problema de los niños, es la caries. El 99% de la población infantil en México tiene caries. Y la caries no surge de la nada, la caries surge del acúmulo de sustancias cariogénicas, así se llama, fundamentalmente azúcares refinados, dulces, ostres y la falta de higiene. Y aquí quiero recalcar que no es indiscutible. Sí. Creo que no está compartiendo. No compartí el escritorio. Ey, perdón, perdón, discúlpeme, discúlpeme. Gracias, doctor. Perdóneme la vida. Se me olvidó. Ahora sí. Les decía que este es un niño que tiene un mes de vida, ya formalmente se llama lactante, lactante menor. Este es uno que ya está cerca de los dos años. Observen la mirada, observen la carita, observen las actitudes, qué diferentes son de él que se encuentra en la etapa de la placidez. Y les decía que aquí, que es una pregunta siempre de los papás. Doctor, ¿cuándo le debo empezar a cepillar los dientes? Podría ser una respuesta lógica decirles, bueno, pues cuando tenga dientes. Pero no tiene que ser con un cepillo, que en los niños pequeños y que se mueven, jalan todo, puedes lesionar paladar o las encías o la lengua. No, con un algodón estéril, venden bolsas de torundas estériles de algodón, son económicas, con agua purificada, adelante y atrás de ambos, donde tenga dientecitos. Sobre todo después de recibir leche, que es uno de los alimentos más cariogénicos. Si ustedes ponen en comparación la sacarosa de una fruta natural con el que contiene la leche o el azúcar refinado, son muchísimo más cariogénicos. Los refinados, los embotellados y la leche que se le pone a dormir en el, le pone el bibirón al momento de dormir y que se le queda ahí el resto y con el peligro inclusive de quebró un castillo. Mencionemos algunas cosas. Yo esperaría que no tengamos que ver ninguno de estos casos más. Pero existen muchísimos millones en el mundo, sobre todo en los países más vulnerables, sobre todo en los países de África, en los países pobres de África, que son la gran mayoría. ¿De acuerdo? En el Hospital Juárez, cuando hice mi internado, mi práctica clínica fue en el Juárez, el tercero, cuarto, quinto internado. El servicio social lo hice en una clínica del seguro, mi residencia rotatoria, antes de irme a la especialidad de un año, lo hice en el Juárez también. De manera que atendíamos población en Ingenera y allá vi el escorbuto que les compartí y ahí vi el, estos son dos variedades de desnutrición de tercer grado. Sí, uno es una variedad que se llama variedad húmeda y otra variedad seca. Este es el marasmo, el con la construcción seca, en el cual todavía le quedan reservas de proteínas en el plasma para que no ocurra esto, que se dematicen. Este niño ya tiene hasta citis, este niño debe tener hepatomegalia. Vean cómo tiene edema de pálpados y vean la carita de sufrimiento de los tres. Aquí miren, podemos tener hasta una clase de anatomía de cómo son los componentes de la caja torácica. Observen el cabello escaso, quebradizo, reseco, si lo pudiéramos tocar. Desnutrición, lo mismo con este niño, lo mismo con este otro. Y este niño pareciera estar agonizando. Recuerden que una de las características de la desnutrición, grado uno, grado dos, grado tres, es el comportamiento clínico. No solamente la deficiencia numérica de gramos, sino también el comportamiento clínico. Desnutrición de primer grado. Ah, bueno, es de primer grado. Oye, si no lo cuidas, va a pasar al segundo. Y una de las características en general, en la mayoría de los niños con segundo grado, es que su sistema inmune comienza a vulnerarse. Es decir, que una infección banal se puede convertir en más prolongada, que una infección prolongada se puede complicar en una más grave, una neumonía, una muerte, una meningoencefalitis. Y ni qué decir de la de este amiguito del cuashorkor, que prácticamente ya no tiene más que algo de albúmina, que es un componente esencial para los anticuerpos. Entonces, este niño muere mucho más rápido. A veces lo dejas un día en el hospital. Me acuerdo que yo salía de mi guardia a las cuatro de la tarde y pues dejaba yo a un niño, por ejemplo, no a este, un ejemplo, por decirles así. Y cuando llegaba el día siguiente me enteraba que falleció. ¿Cómo que falleció? Sí, hice un paro cardiorrespiratorio y reversible. Y ya no respondió. Sí, es decir, a veces son niños que se van apagando, 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 apagando. No te hacen fiebre porque no tienen ni siquiera mecanismos funcionales para detectar la fiebre, que es un signo de advertencia del cuerpo. Ni eso tienen y simplemente hacen hipotermia y fallece. No nos vamos a detener demasiado, pero sí quiero que estén conscientes que van a haber mucha desnutrición en sus comunidades y de primero y de segundo grado. Y yo esperaría que mis alumnos se acuerden que el niño debemos luchar, niño y la niña, debemos luchar porque se mantengan en buen peso, buena talla, lo más posible. Máximo en los primeros dos años de vida, que son los más importantes para el desarrollo inmune, para el desarrollo neurológico. Y aquí podemos ver, tristemente, algo que está ocurriendo y que va posiblemente empeorar la pobreza. Dime, un padre de familia que no tiene estudios, que es peón de albañil, que trabaja en una empresa en la cual tiene que cerrar por la contingencia, que no se recupera y que no tiene trabajo en ningún lado, ¿de qué vive su familia? De lo que le puedan prestar. ¿Con qué paga su casa? Pues con lo que puedo, tendrá que arrimarse con alguien de la familia, con todo lo que ello conlleva. ¿Sí? Yo estoy recientemente jubilado y tengo, me llega un ingreso de esto, me llega un ingreso de lo otro, me llega todas las cosas, derechos que me corresponden. Pero mi sueldo va a bajar. Mi sueldo va a bajar, mi percepción del ISTE va a bajar. Y si yo no estuviera preparado con anticipación y yo dijera, bueno, con lo que me den en mi jubilación voy a vivir como ahora, no. Tengo que ser muy previsora. Pero esta familia no tiene de dónde ser previsora, no tiene de dónde ser previsora, vive al día. ¿Y eso a qué nos lleva? Una inseguridad alimentaria, una inadecuada ingesta de alimentos. Y miren, a corto plazo, mortalidad, enfermedades, secuelas. ¿Sí? Y a largo plazo, niño pequeño, joven chaparrito, de escasa capacidad intelectual, productividad económica de lo que buenamente pueda, peón de albañil, ayudante del ayudante del ayudante, baja capacidad reproductiva de buena genética. ¿Sí? Enfermedades metabólicas, cardiovasculares, porque son los que pues a veces solamente tienen para desayunar jóvenes un vaso de Coca-Cola, unas tortillas si hay, pedazos de pan duro, no me lo cuentan. Lo vi y le estoy hablando del año 77 en el que hice mis servicios. O sea, me gustaba entrar a las familias a ver, cuando estaba en preventiva, a ver cómo vivían. Y era gente muy humilde, muy sencilla, pero que siempre te invitaba de lo que estaban cocinando. Y hay alguna comida, ya les he dicho que me encanta, y a veces me ofrecían un plato. Y no encontraba yo cómo negarme, porque sé que estoy quitando una relación a alguien. Pero no, me insistía la gente, me insistía la gente, apreciaba mucho que el médico vaya a su casa y que no se cree un dios. Y que lo sientan como uno de ellos, y que le hables con algunas palabras en maya. Y creo que de los mejores caldos de frijoles que he probado, han sido en mis servicios sociales. Tal vez por el gusto con que te dan lo poco que tienen, a pesar de que les digo yo, trataba de negarme. Pero cuando tú les digas, se sienten despreciados. Entonces yo no quería ni la una ni la otra. Entonces buscaba de qué manera que me dieran una poca caldo. Además de que tienen pobreza de ingresos, lo más seguro es que no tengan seguro social, no tengan ISTE, no tengan un SAVI, ni nada. Sí, ni tengan cómo ir a la clínica, lo cual lleva una atención inadecuada, lo cual lleva a la enfermedad, lo cual lleva a que tanto mamá como hijo se desnudan quizás desde el embarazo, en la lactancia, en la niñez. Y se va perpetuando este desgraciado, desgraciado círculo pereverso. ¿De acuerdo? El contexto social, económico y político actual, en verdad, jóvenes, hay cosas que me desconciertan mucho, no voy a entrar en ello, no es una clase de política, me desconcierta. Y escuché a uno de mis cantautores favoritos, Facundo Cabral, que les invito a que ustedes escuchen alguno de sus monólogos, porque te hace pensar. Y decía, yo no reprocho al asaltabanco, porque estoy convencido que el asaltabanco no es el peor ladrón, el peor ladrón son los banqueros. Vean ustedes la tasa, te prestan dinero, pero mírate, te están fastidiando para que lo aceptes y luego para quedarse con un mundo de intereses. Entonces, no es nada más decir, es una desnutrida y ya. No, miren, hay todo un entorno perverso, difícil de cambiar, porque tendríamos que ir a las causas fundamentales que están acá. Aquí están en la falta de capital. Yo soy un partidario decidido, critíquenme si gustan, de que lo que tenemos que hacer con el dinero, que tengamos un poco o mucho, es hacer que circule. Dar trabajo, pagar a aquel señor que va a la puerta de tu casa y que te dice, no me da un algo para comer, no he comido. Le chapeo la orilla y aunque no se necesite mucho a veces, bueno, hazlo. No porque yo sea muy bueno ni nada. No, 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 simplemente me pongo en su lugar, porque estoy convencido de que si movemos el dinero, él va a tener que comprar algo y poder llevar algo a su familia. Y de una manera u otra estoy quizá combatiendo en una mínima parte la pobreza alimentaria y muchas otras cosas. De acuerdo, y aquí está, y aquí está. Y nuestro estado, yo que soy creyente en Dios, Dios mío, amparanos de ese nuevo partido político que está, que está capitaneado por alguien que tiene miles de millones de pesos que nos robaron durante su gestión y que ya se apropió de ese partido. Y curiosamente del otro partido del que era ella, están desertando de aquel y se están uniendo a este nuevo, porque resulta que los principios del otro ya no los convencen. Mentira, jóvenes, las razones son otras y ustedes las deben pensar muy bien. Pues tenemos que compartir con eso, tenemos que ser inteligentes, tenemos que participar en política, sí, pero en la buena política que significa el arte de la buena gestión. Un autor, Gómez, Federico Gómez, mexicano, pediatra mexicano, hay un hospital que ojalá el que quiera, quien quiera hacer pediatría, algún día compita para irse a entrar allá, porque es uno de los mejores y más exigentes hospitales de México, y es público, y es de la Secretaría de Salud Federal. Y él estableció una clasificación que no solamente es numérica. Dijo, grado uno leve, bueno, le falta 10 a 25 por ciento para estar donde debe estar su peso. 10 a 20 por ciento para la talla, 5 a 10 por ciento para la edad, y hay tablas hechas para eso. Grado dos, vean cómo aumenta de 26 a 40, de 20 a 30 para la talla, 10 a 15 para la edad, y el grado tres severo, como estos, puede verse gordito, hinchado, pero tú lo pesas, está fofo. No pesa, porque no tiene musculatura. Lo que tiene prácticamente es edema nada más. Tú le tocas acá y hasta fobia le provocas. Pero ¿cuál es la importancia de esta tabla? La que yo quiero que ustedes tengan como mis alumnos. Y eso que les digo como mis alumnos y mis autoridades entran a revisar mis clases, van a escuchar eso y pueden pensar que soy un ególatra. No, muchachos, no, ya viví todo esto. Y sí, aprendí, aprendí qué importante es la correlación clínica. Si ya tengo un niño que llega a consultar por primera vez y lo encuentro que ya tiene una deficiencia de 15% para el peso que debe tener, una desnutrición de primer grado, ah, bueno, es 15% todavía, pero en la siguiente vez ya tiene 18 y en la siguiente vez ya viene 20 y no has hecho nada. No, desde que tenga aquí 11, tú ya tienes que hacer. Y si lo tienes aquí cerquita con 9, ya tienes que actuar. Tú ya sabes desde hoy de que esto tiene una correlación clínica y aquí se va a manifestar que una infección respiratoria viral que dura 5 o 7 días se prolongue a dos semanas, posiblemente se complique con neumonía bacteriana, con otitis media, con una septicemia. Ni qué decir con este niño y de aquí que posiblemente le pase esto y además su riesgo de muerte es mucho más alto. Hay varias definiciones para la desnutrición. No me voy a meter aquí con esta, pero yo les invito a que usen las tablas de la ONS. Hay de peso, de talla, de peso para la talla de perímetro cefálico y con esos cuatro valores tú ya tienes bastante para tomar decisiones. Si no vas a tomar ninguna decisión, alumno mío, no, no la tomes. No la tomes. Si no la vas a registrar, ¿para qué la tomas? Regístrala, interprétala y toma una decisión y trabaja con la familia. ¿Vas a luchar mucho? Sí. ¿Te vas a frustrar muchas veces? Sí. Pero tal vez vas a ganar en otras ocasiones. La etiología primaria. Bueno, aquella en la cual no hay que comer. Secundaria. Donde tal vez sí hay que comer, aunque sea poco, pero además las infecciones repetidas lo van profundizando y la desnutrición va empeorando. O mixta, que tenga una desnutrición primaria, pero además, además tenga algún problema de cardiopatía congénita que favorece que tenga periodos de suficiencia cardíaca con neumonía, etc. Entonces ese niño de como estaba aquí, algún día quizá lo veremos acá. Sí. Puede ser aguda, puede ser crónica. ¿De qué va a depender el tiempo? Bueno, allá no es la clasificación tan, no hay una clasificación tan, tan precisa. No hay tan precisa. Hay quien te dice desnutrición aguda menos de un mes, crónica más de un mes. Sí. Ahí lo que tienes que tener en cuenta, uno, mi niño está perdiendo peso. ¿Por qué está perdiendo peso? No veo la explicación cuánto que el niño come bien, recibe alimentos. Veo que es una familia que se esmera, un papá que trabaja. Sí. Yo trabajo mucho con los papás cuando llegan por primera vez conmigo y que están saliendo de la clínica. Hace pocos días nació su bebé y le dieron una forma de las que vimos de 400 pesos. Y le pregunto, oigan, le digo, ¿cuánto cuesta esa leche? Tanto. Oigan, ¿y cuánto tiempo creen poder resistir, pagar esa leche? Pues doctor, por eso venimos con usted, queremos que nos oriente. Si dice que tiene que tomar esa leche, y les digo rotundamente, no tiene que tomar esa leche. El niño puede tomar seno materno y si necesita, una leche más económica, pero de buena calidad. ¿Cuáles son las características de la alimentación? Recuerden, número uno, que sea completa, que esté equilibrada. Tiene proteínas, tiene grasas, y tiene carbohidratos, y tiene oligoelementos. Sí, pero predominan las grasas, o predominan los azúcares, o predominan las otras cosas. Ya no está equilibrada, aunque esté completa. Tiene 2000 calorías, pero a base de grasas, predominantemente, o de carbohidratos, ya no está equilibrada. Suficiente. El niño lactante en el primer cuatro meses, recuerden cuánto es la época de máxima demanda calórico-energética y proteica de la vida. Pues hay que ver que tenga la suficiente. Y que sea adecuada. No le vas a dar una comida picada a un niño de seis meses. No le vas a dar una dieta de la familia, aunque esté modificada, a un niño de siete meses. Esa es la adecuación. ¿Sí? Eso les voy a dejar que ustedes lo vean por su cuenta. ¿Por qué razón? Hay una parte que ustedes tienen que estudiar. Edema, cuando ya está avanzado, adelgazamiento visible, el niño que ya está avanzado, crónica, afecta la piel, la piel no refleja cosas, el color de la piel, la palidez, la resequedad, el cabello delgado, seco, quebradizo. Los niños desnutridos, yo me acuerdo que veía allá en el pueblo, en Tuchocobo, de unas hacienditas, cuando iba, veía yo a varios niños que tenían el cabello arrojizo. Y yo me preguntaba, ¿y esto por qué? Hasta que descubrí, estudiando, que eso simple y llanamente es un grado del café, se va deteriorando arrojizo, irregular, a la palidez. Y la anemia, bueno, pues esa con que veamos la piel, con que veamos las mucosas orales entre ellas conjuntivas, y si tenemos la posibilidad, pues tomar estudios de laboratorio para saber exactamente cuánto tiene, qué le falta, hierro, y además, cuando pidas un estudio de laboratorio, ya les insisto, evalúalo, y aprende a evaluar. Me gustaría que tuviéramos el tiempo, nos van a asombrar días, me gustaría que tuvieramos un tiempo, doctora, enséñenos a interpretar una biometría hemática, una química sanguínea, yo creo que no lo tienen. No tiene nada del otro mundo, excepto que es algo de más. Pero si no me lo piden, no me voy a meter mucho con él. Aquí pueden ver ustedes cómo al mes de edad, no menos de 10.7, el promedio es 14, pero puede ser tan alto como 17, lo comenté, lo comentamos por qué, porque tiene predominio de hemoglobina fetal, ¿sí? El hematocrito puede ser en promedio 44, pero puede ser 55. Más allá, hay que valorar si no requiere una exanguínea transfusión facial, porque la sangre, digamos, espesa, y puede formar trombos, y puede dañar a nivel de vasos pequeños el sistema cerebral, y provocar infarto. Pero vean ustedes cómo va cambiando el promedio. De 14 al mes, 11 a los dos meses, 12 y medio a los seis meses, y a partir de ahí, 12. Y el hematocrito, vean cómo va cambiando, también para definir. ¿Esto qué significa? Que el interpretar los estudios es difícil. No, jóvenes, es verdad, nada más que el niño y la niña tienen un crecimiento y desarrollo muy útil. Ya lo comentamos. Estos son los grados de desnutrición, de acuerdo a Gómez, pero, pero, podemos ver también otros indicadores importantes. En la desnutrición leve, miren, la hemoglobina se encuentra por debajo de 3.4. En la moderada, miren, entre 2.1 a 2.7, y en la desnutrición severa no llega ni a 2 gramos. ¿Y saben qué significa eso? Que el líquido, el líquido del tercer espacio, va aumentando y se va fugando el líquido de los vasos sanguíneos porque ya no hay la suficiente presión oncólica. Y aquí hay un indicador que es pregunta de examen, niveles de transferrina. Miren, a mayor desnutrición, menor cantidad de transferrina, de 150 a 200 en la leve, es decir, que mínimo debe ser 200 en el niño normal para arriba, 100 a 149 en la moderada, y menos de 100 en la desnutrición de tercer grado. El recuento de linfocitos, ah, aquí está lo que decía el doctor Paredes, con números, cómo se daña el sistema inmune. Miren, desciende de 1200 a 2000 en la leve, de vean, perdón, de 1200 a 2000, vean cómo cae en la desnutrición moderada y cómo cae estrepitosamente en la desnutrición severa. Es decir, el niño se hincha, queda anémico, pierde hierro, y además, y además, ¿sí? su sistema inmune dependiente de linfocitos, miren cómo cae. Esto lo vemos en quienes los niños que están también en niños que no están desnutridos, pero que tienen quimioterapia, que tienen quimioterapia agresiva, que va avanzando porque el paciente no mejora, y se van, a veces vemos la cuenta de linfocitos por los suelos, vemos 100 leucocitos por, en lugar de que de los 5 a 11 mil que debe tener, tiene 300 leucocitos, se llama neutropenia absoluta o leucopenia absoluta, es decir, que el niño está a merced de cualquier género. Este niño, obviamente, no está desnutrido, es un lactante que vemos que se encuentra en procesos de ablactación, fija muy bien la mirada, elementos del desarrollo, vean la proporción cara a cráneo, vean el cabello que bien está recibiendo, tiene objetos lúdicos, lúdicos a la hora de la comida, recuerden, quieres que un niño aprenda a comer con gusto, incluyele elementos lúdicos que no tienen que ser comprados en una tienda departamental, cara, cosas que le llamen la atención, que las pueda lavar muy bien, que no le puedan provocar daño, y tener la paciencia, vean aquí, hasta se ve que la consistencia todavía es para un niño de menos de un año, no me quedo con esta, ya les platiqué mucho, sí, no me tocó ver a niños así, negritos, morenitos, africanos, o de países del África, de algún país del África, o de algún lugar muy pobre de América Latina, pero los hay en México también, joven, vean la mirada perdida, ya únicamente sobrevive con los algunos signos vitales, vean el adelgazamiento, la pérdida de músculo, vean la pérdida de grasa, vean los ojos hundidos, y posiblemente una persona aquí que lo está cuidando y ayudando en cuanto fallece, y aquí tenemos un cuachorco, sí, de una madre que también vemos que es de raza negra, sí, que son las personas más dañadas, vean el edema, vean el edema, y eso que está recibiendo leche materna, bueno, entonces, ¿por qué está así? Porque el niño ya es un niño mayor, y la leche materna llega el momento en que ya no basta, y si es una madre desnutrida, su leche también llega el momento en que se da. Niños, así sí viven, niños, así sí viven en el hospital, vean el cabello, vean, observen la mirada, y les mostré una foto de aquel niño, era muy parecida a la mirada de este niño, sí, y vean ustedes aquí las características para que no se les olvide, y que luchen por no ver niños así, desde inútero, desde prenatal, fomente la leche materna, preparen a la madre para la leche, lactancia materna, para la lactación oportuna con lo que disponga la familia, pero que no pierdan ustedes esa oportunidad. Desnutrición, desnutrición, tu ajelo, que va a empeorar. Muy bien, en algunos libros van a ver prevención de accidentes, el término correcto, lesiones prevenibles. Aquí tienen ustedes un ejemplo de una andandera de no seguridad. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? El niño, veanlo, el niño ya tiene el dominio de sus extremidades inferiores para empujarse, para impulsarse, y eso lo hace que ya alcance con el apoyo de su andandera, que ya alcance cosas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y el piso, miren, observen el piso, basta que el niño vaya dominando por su motricidad creciente, su capacidad de impulsarse para que en cualquier irregularidad del piso la andandera se voltee y el niño se convierte en un misil que va a caer no sabemos cómo. Les compartí que eso me bautizó en México en mi especialidad, mi primer día de servicio, un primero de marzo, en domingo, ¿sí? R1 de pediatría con una madre que llegó con su bebé en brazos muertos como de esta edad porque se volteó en la andandera y se seccionó la médula. Sería muy mala pata, mala suerte que ocurra, no jóvenes, con uno que ocurra, ya sabes que puede ocurrir. Y este es un caso, también creo que les dije a la mamá de uno de mis pacientes que son en progreso, me llama desesperado una tarde que si la podía yo recibir a su vecina con su hija de urgencia, ¿qué le pasa? Tengo que saber qué es para saber si le digo vayas directo al hospital más cercano, ahí en progreso. No, doctor, me dices que sabe que está muy mala la niña porque se subió a un, una niñita de dos años, se subió a un, ¿qué será? Algo tipo, un mueblecito donde se ponen cosas con anaquel y encima está un televisor de esos antiguos grandotes pesados y el mueble inseguro y la niña con su espíritu de curiosidad, con su motricidad, ya sabe agarrar, ya sabe subir, se viene para abajo la, el mueble y aplasta a la niña. ¿Sabe qué? Le digo, váyase inmediatamente al hospital, diga a la su vecina, váyase inmediatamente al hospital más cercano, le digo, no tiene caso que venga conmigo, váyase de inmediato porque esa niña está grave, en efecto, no llegó ni al hospital. Llegó al hospital allá en progreso, ya muere, y eso que fue cuestión de unos cuantos minutos. ¿Qué ocurrió? Pues una lesión prevenible con, con daño a estructuras vitales, daño grave a estructuras vitales. ¿Qué se necesita para que ocurran las, la, estas lesiones? Un huésped inquieto, motriz, inteligente, exploratorio, que ya descubrió que el mundo es mucho más grande y más hermoso de lo que tenía en su, en su cuna, ¿sí? Antes de que fijara la mirada. Y vean, aquí este niño fue tomado en el momento que está jalando un cajón. No sabemos qué hay aquí arriba que pueda caerse y le dañe, suponiendo que pueda jalar el cajón. Un ambiente, aquí lo vemos, y puedes ver en las casas los contactos sin protección, puedes ver las mesitas que tienen objetos de vidrio, puedes ver los juguetitos o cosas o figuras pequeñitas que el niño se puede llevar a la boca y atragantarse. El ambiente o circunstancia, la mamá que les dije que dejó para lavar su ropa, la pobre, en el patio deja a su bebé dormido de esta edad en la maca, le amarra los brazos y cuando llega su bebé está ahorcado en el brazo de la maca, muerto. El agente, el objeto, el elemento, mecanismo que va a desencadenar el auxilio, el televisor, el contacto eléctrico, he visto niños electrocutados con la mano quemada, con el brazo quemado, niños que sufrieron la descarga eléctrica que era de alta un número para contactos con 220 volts que entra por un lado la descarga sale por el otro y el niño muere muere al atravesar el organismo y provocar como una especie de electrochoc violento al corazón. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace en el huésped que lo convierte en candidato ideal para lesiones prevenibles? Uy, ya tiene el niño de menos ya conoce el sonido ya sabe mover sus manos sus pies su boca el tacto ya está desarrollándose le atraen los colores ahí está Freud la etapa oral del niño todo lo quiere llevar a la boca así que cuidado con las plumas los tenedores lo todo porque como tiene motricidad gruesa todavía no tiene un control fino él se lo trata de llevar a la boca pero he visto niños que se lastiman el ojo con el tenedor con la punta de la pluma les compartía aquel del niño que en la quema del viejo explotó un petardo y le destruyó el ojo y el niño su 25 de diciembre su regalo de navidad fue una enucleación del ojo derecho después del año de edad ¿sí? más movimiento más curiosidad más exploración y hay mayor motricidad para poder llevarse los objetos de la mano a la boca cuidar que los niños no introduzcan a su boca juguetes pequeños u otros objetos cuando veo a niños que tienen ese riesgo yo los veo así como estoy posiblemente le caiga yo mal a la mamá o al papá pero yo sé que estoy quizá evitando una muerte a mí me gusta ir a comprar algunas cosas a las a los oxos a los esas a las tienditas esas a los super cuando voy cuando iba y veo con mucha frecuencia que hay junto a la caja que tenemos bolsotas de papas no bolsas bolsotas de papas chocolates dulces muchísimas cosas pequeñas y el niño tiene especial la atracción para eso sobre todo los preescolares esto que le estoy dando vale para todos los lactantes y preescolares y veo una mamá que el niño le está exigiendo una bolsa de cacahuates tipo japonés yo estoy parado en mi fila antes de la pandemia y la mamá de tanto que el niño está pide y pide y pide y pide y la gente observando si veo que el niño la mamá bueno está bien pero solo uno y le da su bolsa de cacahuates observo eso y si yo no lo hago sería yo un pediatra responsable un médico responsable si es que lo que hago señora me permite dar un consejo soy pediatra soy pediatra y ese tipo de alimentos de cosas no son apropiados para su bebé ellos no se quedan quietos están en movimiento y es basta con un instante para que un cacahuate o un dulcecito de esos se vaya a sus vías respiratorias y o se muere su bebé o acaba en el hospital grave y posiblemente con secuencias de verdad doctor si señora lo he visto no me lo cuentan dame aquí esto le digo dame aquí pero conmigo ya no llora ya no grita ya no protesta abraza a su mamá termina en el palo y se van y el niño se me queda viendo como con mirada bueno y usted quien le invitó a entrometerse entre nosotros sé que esa mamá ya entendió la lección niño que me llega una guardia me avisan del hospital el subdirector me avisa doctor que está viniendo en avioneta un niño grave si con insuficiencia respiratoria y neumotores lo primero que piensas es un accidente automovilístico etcétera no no creo que ya se los compartí que pasó el niño estaba comiendo zapote que allá le dicen chico zapote en Tabasco en su casa comiendo fruta si y se mete a la boca la fruta con todo y pepitas y empieza a jugar y eso hablar reír como hacen los niños preescolares y de repente ve la mamá que se empieza a ahogar el niño y se está asfixiando queda cianótico se desploma y la desesperación de la mamá de no saber qué hacer y le da golpes aquí le da golpes allá lo logra reanimar y el niño comienza a respirar un poco porque sin saberlo la mamá lo puso en una determinada posición que impidió que el objeto siguiera bloqueando por completo la a nivel de la de la carina de la tráquea llega al hospital con nosotros con enfisema subcutáneo con cianosis con hipoxemia pero alerta y vivo y le dije aquí todavía tenemos algo por hacer de una medida te pregunté que era y que estaba comiendo zapote esto es un cuerpo extraño en vía respiratoria llamamos endoscopista llamamos al quirófano preparen todo y creo que así se los dije el subrogado autorizado eso era un endoscopista de adultos con un equipo de adultos con un equipo para extraer cuerpos extraños que son unas garritas lo primero que pensé le va a destrozar los bronquios al niño después de hora y media el endoscopista de adultos dijo no puedo no lo logro extraer ya lo vi pero no lo logro piensa en qué forma tiene una pepita de zapote parece un balón de fútbol americano puntiagudo liso no hay cómo agarrarlo y al anestesista desesperado óyeme oye doctor le dice ya tenemos hora y media no puede estar mucho tiempo el niño así llame al asistente de la dirección el médico tiene que ser gestor oye le digo mira necesito que llámese a un cirujano pediatra que tenga equipo de endoscopía esto no lo no lo logra resolver y se va a morir el niño el anestesiólogo está desesperado llegó rápido un cirujano pediatra conocido sí con su equipo se le dijo de qué se trataba muchachos en cinco minutos extrajo la pepita de zapote el niño el niño respiró requirió una semana en observación para que aseguraron de que el neumotórax se resolviera el enfisema se resolviera y se fue la familia en buenas condiciones a casa con la madre convencida de que esa alusión todo eso se pudo evitar pero si no hubiera tenido acceso a un servicio de salud si no hubiera no hubiera alguien con experiencia que lo recibe sí pues a lo mejor el niño se le iba a extraer por autopsia se iba a ver ah sí se murió por eso cuidado con la ropa de cama que puede provocar estrangulamiento muy largas sí cuellos estrechos collares perlitas soguillas yo los prohíbo terminantemente sí porque con eso se puede ahorcar y seccionar la la glótis sí asegurarse de que eructe el bebé lactante después de la comida y antes de que lo acuesten a dormir a veces lo que ocurre es que vomitan eructan y vomitan y se va a la almohada o a la punita no hay problema recuerden que la almohada debe ser lisa firme y para niños sí esto es muy común con quien duerme el niño tiene dos meses con nosotros doctor bueno muy bien ahora que terminemos les voy a explicar por qué no debe ser tiene cuna sí tiene pero nos da pena dejarlo solito no lo van a dejar solito tengan la cuna junto a la cava de ustedes ustedes tienen derecho a descansar y el niño tiene derecho a no ser aplastado por algunos de ustedes que están cansados hay niños lactantes que conforme van creciendo jóvenes dejan de dormir dejan de dormir la siesta sí y me dicen ay doctor ya no duerme nada el niño en el día y en la noche ay si doctor a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana bueno que prefiere que duerma de día o que duerma de noche no doctor que duerma de noche entonces el niño por las características del desarrollo su curiosidad sus ojos sus sentidos cada vez van a requerir eso entonces cuidado con eso les digo porque he visto niños y ha salido en la prensa inclusive los recorto y se los muestro los alumnos veanlo aquí en Yucatán una señora se duerme con su bebé de pocos meses se duerme ella lo aplasta y el bebé ni tiempo tuvo de gritar porque lo aplastó directamente sobre las vías respiratorias sobre la nariz y cuando despertó la mamá su bebé ya habrá de vaginal cuidado con las bolsas de plástico cuidado y menos con hacer juegos de broma le hago unos ojos a la bolsa y me los pongo el niño no sabe distinguir eso y es una causa de asfixia que ha ocurrido mientras tienen alimentos en la boca prohibidísimo que estén jugando yo cuando mi nieto de 4 años y mi nieta que ya tiene 15 les digo yo así lo hacía vas a comer se sienta oye se sienta a comer oye no exageras no, no exagero no tengo aquí un equipo de laringoscopio para extraer cuerpos extraños ni quiero ir al hospital para que para que me den un certificado de función de mi nieto de mi nieto de acuerdo van a comer sí sentados y van aprendiendo hábitos jóvenes buenos hábitos otro otro sitio peligroso el baño ya ven que los baños de que tienen ciertas ciertos estados socioeconómicos tienen agua fría tienen agua caliente ellos no saben que al mover a la izquierda se abre el agua caliente o que al lado derecho está a la izquierda y que debe estar en medio y que hay que esperar un rato sí así que hay que tener mucho cuidado y que los contactos no estén cerca del agua a veces hay gente que pone un calentador pone un no sé cómo se llaman y está cerquita y puede provocar un corto sí los niños son no ociosos son curiosos del término curiosidad y exploradores que pasará si y lo hacen y sufren una descarga eléctrica sí entonces hay que tener muchísimo cuidado con estos aspectos con la instalación eléctrica eso es quizá lo que le pasó a la niña que se le cayó el televisor y aquí se le va a caer el horno el pequeñito tostador de pan o se le va a caer la licuadora o esta botella de lo que sea sí se alzan en puntillas y no tienen un control sobre lo que hagan colocar un control de tierra tanto en las clavijas como en los enchufes sí cuidado con los con las descargas ya vimos baño ya vimos comer con cosas en la boca otro lugar de peligro escaleras escaleras y que tengan pasamanos a mi nieto que tiene actualmente casi cinco años aprendió a que tiene que usar el pasamanos si quiere ir a ver a su tío arriba a ver yo me para pasamanos si abu me estoy agarrando del pasamanos cuando va a bajar le digo a mi hijo oye Gabriel supervisa que se agarre del pasamanos y se va creando un hábito joven el gato sube corriendo y él quiere subir corriendo y el gato baja corriendo y él quiere bajar corriendo el contexto perfecto el huésped el agente el contexto para que ocurra una lesión protecciones en las ventanas ya tuvimos en el hospital también ustedes van a poder decir oiga doctor todo ya vio usted no todo todavía tengo cosas por ver y sorprenderme pero me tocó ver en una época de carnaval en una época de carnaval a un niño que llegó lesionado porque se cayó desde la ventana estando disfrazado del hombre araña puede sonar a risa no el niño en su fantasía cree que el hombre araña se tira por la ventana y no se da cuenta que eso de la red que tira aquí y por allá es puro dibujo pura imaginación puro efecto cinematográfico niños que con disfrazado de superman lo mismo ¿sí? de acuerdo no permitir que los niños hagan esto que brinquen en la cama ¿sí? brincan brincan es cuestión de un trastabilleo y se va al suelo y una fractura de una fractura de cráneo un traumatismo una lesión asfixias por inmersiones ya pasó también ya lo leí en el periódico la cubeta la cubeta de de lavado de la ropa con agua caliente afuera con lejía una mamá que tiene otras cosas que hacer y se le olvida que el niño o nadie le enseñó que el niño está en peligro y que va y se asoma la cubeta y se cae la cubeta se quema se ahoga se muere ¿sí? nunca dejen solos a los niños en la cama en la escalera en la cocina en la cuna en la cama nunca porque puede ocurrir eso se resbala y se ahogó y él no sabe cómo resolver el problema y tapar recipientes que almacenen agua en una casa creo que en Villa está haciendo algo así pasó la señora pidió permiso para llevar a su niño preescolar para dos años porque no tenía con quién dejarlo y para que pudiera ir a arreglar la casa y los dueños le dijeron que sí y había piscina había piscina todo estaba muy bien la mamá pendiente de su hijo hasta que de repente se involucra en su casera la llaman para algo deja de ver al niño y el niño sale por la puerta abre la puerta y se va le llama la atención la piscina que estaba seca el niño se asoma se cae y se muere escaleras ya se los dije cuidado quemaduras cerillos velas encendedores o cohetes esta época de la virgen esta época de noche buena y en especial en año viejo cuidado todo lo que sube tiene que caer todo lo que lo que enciende quema todo ¿sí? así que mucho cuidado utilizar cubiertas o tapaderas para evitar salpicaduras mientras se cocinen los alimentos yo siempre recomiendo a las mamás si tiene cuatro quemadores puse el de atrás el de adelante es un peligro para el niño es una facilidad para usted pero es un peligro para sus niños cuidado con que las mangas de las sartenes vean los mangos estén así caliente y al alcance de la curiosidad de un niño en este edad alejarlos y del área donde se plancha o se les cae la plancha o agarran la plancha y adiós me ha tocado ver alguna persona que se quemó adulto me acuerdo de un adulto se quemó con la plancha la palma de la mano izquierda y ya se hizo los remedios caseros que se puso hielo que se puso tomate que se puso café que se puso cosas y ahí dejó y el problema fue cicatrizando y la cicatriz se hizo retracte y la mano se le fue quedando en garra sin que se diera cuenta entonces yo estaba en urgencias pediátricas en ese tiempo en el Juárez y me tocó ver al cirujano plástico que lo llamaron para que viera a la persona y así en vivo a todo color sin anestesia le dijo le voy a hacer una maniobra porque esto tiene que tiene que hacer y le abre la mano hasta sonó y el paciente pegó un grito y un insulto al doctor que me parece que se lo tenía merecido hay que hacerlo para eso sirve la anestesia para eso sirve la sedación para eso sirve el bloqueo el que sea un adulto no es una justificación ni quiere ser en niños muchachos ni quiere ser en niños cuidado con los insecticidas son tóxicos si el vaigón prohibido en Estados Unidos y en toda Latinoamérica se vende a pasto ¿por qué razón? porque lo que ellos ya no usan ellos no lo mandan somos para algunas cosas somos el basurero de los países ricos sobre todo en Estados Unidos ya estoy rogando que llegue que llegue el cambio de presidencia y esperaría yo deseo de todo corazón que tenemos un cambio de la relación y de respeto con el país más poderoso del mundo y aquí lo ven ustedes esta estadística ya la se las mostré cuando vimos las primeras clases causas de muerte mortalidad mortalidad menores de un año causas perinatales luego entonces número uno 50% debo aprender a llevar bien el control perinatal los signos de alarma capacitarme para tener bien los partos y para cuidar durante esos primeros 28 niñas a la mamá y al producto ¿de acuerdo? y vean como de uno a cuatro años de edad infecciones de vías bajas entre ellas neumonía bronquitis aguda número dos enfermedades diarreicas permanece en esa estadística de 2004 en el mundo enfermedades diarreicas hay lugares donde la hidratación todavía no se pega me tocó vivir en México en la ciudad de México en el año 79 al 82 en mi especialidad y estaba el departamento a la vueltecita en una zona muy bonita Colonia del Valle tuve esa fortuna y era un eje vial y de repente comenzaron a poner en los postes de los semáforos y señalamientos como los que ya tenemos ahora y había unos vimos que empezaban a poner unos unos letreros ahí con un signo de interrogación yo me preguntaba se referirá información cerrará ¿saben para qué fue? más adelante lo vi para iniciar la campaña de la hidratación oral me tocó ver y la hidratación oral en nuestro país ha hecho que esto ya no esté en primer lugar en los niños de menos de cuatro años y menos en el mundo el número tres vías respiratorias bajas vean aquí se pelean entonces el lugar pero vean en el mundo cuál es la causa en ese año sarampión porque doctor pues no que la vacuna el sarampión es obligatoria al año de edad y gratuita sí en México en otros países no tienen dinero para comprar vacunas porque los gubernantes se lo roban se lo roban lo poco cae se lo roban todo y no hay para comprar vacunas nosotros no tenemos paludismo como problema de salud pública pero existe en otros países sí me conté que cuando me fui a un viaje a San Paulo como parte del programa Kellogg me invitó el programa Kellogg a trabajar con ellos y fui a San Paulo y lo primero me dijeron oye y su vacuna de la fiebre amarilla no la tiene me dijeron el consulado trágame tierra oiga mi vuelo sale mañana o en la noche sale mi vuelo a las 12 de la noche no pues no va a poder usted viajar no le digo cómo no voy a poder viajar le digo a ver por fortuna me dijo a dónde va usted a viajar a San Paulo ah bueno en ese caso sí no va a viajar al sur no porque en el sur están las condiciones para la fiebre amarilla y eso me salvó y vean cómo va bajando tosferina pero si la la trivalente la tetravalente la pentavalente y ahora la hexavalente tienen la protección contra contra corinibacteria y dipteria por la misma razón estamos hablando del mundo joven otra cosa anomalías congénitas es que hay unas que no podemos controlar otras que sí y así tétanos por favor meningitis porque tal vez no sea tan evitable pero si aprendemos a tratar bien las bacterianas evitaremos esto vean en el niño de menos de un año sarampión malnutrición proteico calórica de sólo eso se pueden morir y en los niños preescolares miren quemaduras por fuego la academia americana de pediatría a los niños preescolares los llama al niño mayor de un año un día nosotros quedamos que a partir de los dos años sífilis en menos de un año en el mundo trastornos endocrinos entre ellos malformaciones a nivel de glándulas suprarrenales tiroides etcétera tuberculosis en nuestro país hay tuberculosis no sabemos quién es el tocedor que tiene allá que cree que es asma le dijeron que es asma o que parece que es bronquitis sea realmente una tuberculosis son los cubrebocas usados correctamente no sólo nos protegemos del COVID nos protegemos de la influenza nos protegemos de todo ese tipo de géneros bacteriados y vean como causa de muerte aparece en lugar 15 en el mundo de infecciones respiratorias altas un día me llama mi hija desde su trabajo y me dice papi fíjate que a una de mis amigas está ahorita pegando de gritos me habló porque su bebé de nueve meses aprendan ese tiempo nueve meses apúntenlo nueve meses anoche lo acostó a dormir como siempre normal se durmió su bebé y amaneció muerto muerte súbita de lactante eso fue hace unos tres años la mamá sigue en tratamiento psiquiátrico no se recupera y sabes de qué era el sentimiento de culpa piensa que ella fue la culpable de que su niño se muriera y no hay ocasiones en que nada de lo que de todo lo que está aquí tú haces todo y el niño ocurre puede ocurrir recuerden que en medicina no hay 100% si es 100% número uno nada debe cubrir la cabeza del bebé cuando el niño ya puede agarrar en el recién nacido dijimos que el gorrito si lo protege contra la hipotermia pero después de eso fuera su cabello lo defiende y tú te debes asegurar que la temperatura ambiental sea la correcta no usar almohadas como las conocemos cómodas que nos ayudan a descansar a los adultos muy bien si vamos a utilizar que sean de las planitas delgadas firmes y esa no le va a provocar una asfixia ponga al bebé boca arriba nunca boca abajo hay muchos mecanismos involucrados que es un reflejo bajo vagal que etcétera que el diafragma presión sobre el diafragma no se sabe qué pero lo único que se ha encontrado asociado que duerma el bebé boca arriba perdón boca abajo el dormir boca arriba es un aspecto protector y en mi consejo a los papás boca arriba y con la cabecita del lado que vomita vomite muy bien que bueno porque vomito pero que se vaya a la sábana pañánico quite juguetes quite cualquier cosa que pueda lastimar al bebé no debe haber nada use ropa para dormir tipo villamita un mameluco etcétera pero nada que pueda el niño jalarse y que se pueda llevar a la cara y lo pueda asfixiar que nadie fume al lado del bebé entra pareja al consultorio y siento de inmediato el olor a tabaco yo no soy fumador y mi olfato está bien y después de las preguntas de rigor pregunto ¿quién fuma? yo doctor pero nunca fumo en el cuarto del bebé bueno debes aclararle que se llama tabaquismo pasivo y que se pega el odioso olor a tabaco en la ropa y que está contaminando a su bebé y que es un factor que puede estar asociado a la muerte súbita de la carne y con eso no lo asusta le dice la verdad colchón firme no colchones suaves porque el niño se voltea y si todavía no tiene tres meses o todavía no sabe levantar la cabeza si fue un prematuro si tiene alguna discapacidad si el niño se puede asociar no puede voltearse no puede levantar la cabeza de acuerdo así que posición boca arriba de espalda su boca arriba cuando vaya mire la posición más segura los otros de barriguita boca abajo le extiende sus bracitos a los lados cuidado tiene mayor riesgo y la edad de mayor riesgo es los primeros dos años en especial los menores de nueve meses el pico es a los nueve meses ¿sí? colocar al bebé totalmente de lado no es tan seguro como ponerlo de espalda por lo cual no se recomienda ponerlo totalmente de lado yo esperaría que estén tomando nota para que empiecen a aconsejar a sus parientes que tengan ¿sí? aquí tienen ustedes recuerden que el barandal el espacio entre barra y barra no debe ser mayor que el que el diámetro bipariental del bebé porque se puede ahorcar y los barandales deben ser suficientes altos para que el niño no llegue ya había un caso en el hospital poco antes de jubilar ¿sí? así que pues son toda una serie de consejos esto es lo que dice la academia americana de pediatría bueno muerte súbita síndrome de muerte súbita de lactante al parecer el factor condicionante es una apnea y una bradicarde que se prolonga todos en el sueño tenemos apnea y bradicardia cuando roncamos abusados los que roncan tienen este riesgo de tener apnea de tener hipóxia de tener EBCs así que les recomiendo que quienes roncan acostúmbrense a dormir de costado y van a liberar a sus vías respiratorias de una manera extraordinaria entonces todo eso se altera el ritmo cardíaco la termorregulación el ritmo respiratorio los quimio receptores el mecanismo de despertar y finalmente el niño ya no despierta nunca más y se piensa que hay una disfunción primaria del tronco cerebral así que si un prematuro más riesgo prematuro extremo más riesgo un niño que tiene hidrocefalia más riesgo un niño que es cardiópata y que tuvo hipoxia más riesgo aquí tienen ustedes otro ejemplo de lo que les digo el topaque duele mejor con el bebé y como los mecanismos duele mejor bien estos estudios son de motor que el desarrollo motor grueso es algo más tardío en los niños que duele boca arriba pero esta diferencia no se detecta después de los 18 meses claro boca abajo tienen más movimiento para todo mientras están despiertos y luego puede ocurrir este cierre no deseado de la vía respiratoria con este tema creo que nos vamos a terminar el estreñimiento es mucho más común de lo que ustedes imaginan en los lactantes el niño que tiene lactancia materna si es rarísimo exclusiva es rarísimo que tenga estreñimiento ¿por qué? porque los componentes de la leche materna tienen inclusive una sustancia que es de un laxante natural mientras más leche tome el niño más leche más esa sustancia y más protección contra el estreñimiento cuando toman la fórmula independiente de la marca de fórmula pues ya no sabemos cuál leche le va a provocar al niño ni qué decir si está mal preparado hay mamás que creen y abuelas que aconsejen que si el niño está empezando a tener estreñimiento ese es dura le da trabajo de secar niño de menos de dos años rebajarle la concentración de la leche bájale la cantidad de polvo y empeora el estreñimiento la solución no es eso hay que darle su leche a la concentración que debe ser pueden agregar un poco de miel voy a decir la marca marca miel caro ¿por qué razón no la miel natural mientras el niño es pequeño? porque cada vez la miel está teniendo productos pesticidas entonces no sabemos qué le estamos mandando ¿sí? miel natural se le pone por cada cuatro onzas de preparado como prueba una cucharita cinco mililitros de miel caro maíz miel de maíz perdón quítenlo de caro miel de maíz no de maple miel de maíz a dos o tres biberones del día si es un niño que ya solo toma fórmula y muchas veces con eso y con ofrecer un poco más de agua simple entre toma y toma se arregló el problema ¿sí? cuando le digo un niño el doctor mi niño deja de llorar y llorar y llorar ya defecó ya defecó le pregunta a su esposa no hoy no ha hecho y ayer hizo ayer hizo no tampoco oigan sabe que su niño está estreñido muy probablemente eso es todo póngale esto esa sustancia en este momento y me avisan y al rato me avisan en efecto doctor en que le pusimos lo que usted nos recomendó inmediatamente vacó una bola dura seca le dolió mucho hasta tiene estrías de sangre pero el niño ya quedó y acuérdense que eso va progresando que es el estreñimiento pues esto lo conocen ustedes seguro que en alguna ocasión han tenido si dices ay como se antoja con este clima un café un chocolate con una bolsa de galletas de la que te guste si de la marca local que era local y que era ya es ya me es la dueña si a mi me encantan los globitos pero ya aprendí a tener precaución con los globitos porque si me como una bolsa y no tomo suficiente agua o no tomo un yogur que contiene lactosa padezco luego las consecuencias porque son harinas que estrillen de acuerdo entonces hay que tener ese cuidado de que decirle a la mamá si doctor el niño revien solo hace cada 3 días es bueno para sus pañales desechables pero como hace ah eso se hace duro ay si doctor le da trabajo y a veces hasta llora y en una ocasión hasta sangre le salió señora lo que tiene un estreñimiento que hay que atender ya y recuerden el estreñimiento cuánto tiempo vamos a darle el tratamiento exactamente el tiempo que el niño lleva estreñido pues doctor lo detecté ahora que usted lo dice hace como 6 meses bueno pues mínimo el tratamiento para que la capacidad del recto y el intestino grueso disminuya va a llevarnos por lo menos 6 meses si persevera usted en la oscura a veces no quiere comer claro el niño está distendido no puede ni expulsar gases y vean que dice esta estadística 65% de los niños antes de los 6 meses de edad y un 40% antes del primer mes de vida fisiológica entre comillas pero aquí lo que no dice es que los niños que toman solo fórmulas causa número 1 cambios dietéticos doctor y cuando va a empezar a comer el niño hasta que tenga 6 meses vamos a comenzar con frutas depende de como evacúe el niño hace firme hace bien cada uno dos días no le voy a empezar con plátano manzana pera guayaba alimentos típicos que estriñen cuando tengan ustedes algún problema diarreico coman plátano coman esas galletas que les dije coman manzana y van a ver que rápido se corrige el problema junto con el suero los niños alimentados con leches infantiles parece que tienen mayor tendencia al estreñimiento casi todos vean se trata de un estreñimiento de naturaleza es decir corregible prevenible evitable y se genera un círculo vicioso si no le prestas atención duele luego no evacúa duele más retiene más duele más retiene más hasta que ya esté distendido y te llaman a las dos de la mañana que el bebé está pegando y se los digo con experiencia y eso es lo que ocurre vean es un es un el muestra de tubo digestivo donde dice cómo se van cómo están las capas musculares y cómo se va dilatando conforme persiste el estreñimiento para tener una idea un niño que tiene de cero a tres meses con leche humana fundamentalmente pues puede evacuarles de cinco a cuarenta veces por semana no por día tres por día en promedio y el que toma leche vean cambia vean cómo cambia radicalmente de acá y doctor pero los pañales desechables están muy caros sí pero el estreñimiento es más molesto y más caro para el niño después vean cómo van cambiando se reducen las evacuaciones vean de manera que cuando llega el niño a la etapa preescolar va a llegar el momento que tenga una evacuación al día con mi nieto que se mete a mi consultorio que es mi home office en el día le digo a ver oye abu ¿puedo usar tu baño? tiene un lenguaje muy propio sí le digo puedes utilizar para lavar tus manos para lavar todo y escucho que esté evacuando y entro antes de que le abra y observo sus evacuaciones y me aseguro que no haya estreñimiento y si hay se lo digo a su mamá y que su mamá tome tome medidas el manejo ¿cuál es? pues es fundamentalmente dietético jóvenes más líquidos y menos sustancias astringentes en el niño que evacúa que ya tiene fórmula y que ya tiene alguna poca frecuencia le inicio con legumbres ¿sí? le inicio con legumbres con verduras para que tenga fibra ¿sí? esto pues no tiene caso que nos metamos mucho ya vamos ahora sí creo que vamos a terminar con el cólicos de lactante tomen una foto de este libro para que cuando abra la biblioteca o entren ustedes a internet y busquen Ronald Ellingworth es un libro que tiene un libro muy grueso manual muy portable pero que es un libro que todo trata del niño sano y entren al capítulo de cólicos de lactante dice esto la historia típica es la siguiente durante el ataque su cara enrojece frunce de entrecejo estira sus miembros inferiores emite gritos agudos en nada parecidos a gritos de ambos de celular y aquí nos está enseñando y recordando el niño cuando llora puede ser por hambre quiere brazos o tiene colores y dice Ellingworth pareciera pareciera que el niño está esperando cumplir un mes para que empiecen no calman y de repente terminar y luego vuelve otra vez cuál será el tratamiento medicamentoso no necesariamente y cuando el niño ya está a punto de quedarse a dormir y los papás ya están agradeciéndole a la virgencita de Guadalupe que el niño ya por fin se calmó otra vez viene el ataque hasta las 10 de la noche que por fin se queda ya dormido esa un grito de dolor no es un grito de hambre no es un grito de sed no es un grito de frío no es un grito de brazos es benigno sí pero es muy incómodo se detienen tan misteriosamente como comenzaron pesan bien su desarrollo es normal muy diferente del niño irritable que llora que llora que llora se acuerdan dijimos que puede ser un signo de alarma en un lactante que no se calma con facilidad a los 3 meses más de la mitad ya los se resolvieron solitos y en el 90% a los 4 meses entonces hay que enseñárselo a los papás que el cólico los estornudos el hipo las evacuaciones frecuentes son parte de la época de adaptación del lactante que dura los primeros 6 meses ahora si el niño llora vomita pierde peso no lo gana o con cada alimento hay que buscar otra razón aquí nada más les quiero mostrar de manera panorámica todos los medicamentos que aquí se recomiendan fíjense dimeticona es el único que yo me atrevería a mandar tiene varios nombres comerciales averíguenlo para niños obviamente es en gotas ¿de acuerdo? es en gotitas y se puede mandar dos gotas por kilo y no tiene ninguna sustancia tóxica pero si le das una buscapina una butiliocina le das una butiliocina compuesta que contiene fenobarbital cuidado cuidado lo puedes intoxicar en una clínica que no le voy a decir su nombre tenían muchos niños muchos niños y a mí me sorprendía cuando iba yo a visitar de mi bebé que nació allá que a las 10 de la noche estaban todos durmiendo y una enfermera nada más wow dije que buena mano tiene esta enfermera así se llama la expresión todos dormidos hasta que de repente me enteré que corrieron a la enfermera porque otro pediatra que trabajaba allá se intrigó de por qué los niños estaban durmiendo toda la noche hasta que descubrieron que la enfermera con 20 niños imagínate alimentar 20 niños y hacer que duten 20 niños está terminando todavía con el número 8 y está pegado de gritos el otro les daba gotas de butillocina con fenobarbital llegando le daba sus gotas y qué pasaba con los niños no lloraban porque estaban sedados cuántos niños se pusieron en peligro si no sean ustedes de los que simplones de que dicen bueno hay que cambiarle de leche una marca de soya para porque no tolera cuidado a quién le vas a dar un aislado de soya al niño que tiene intolerancia a la lactosa o a la proteína de la leche de vaca a todos le vas a quitar la lactosa no no solo al que lo necesite y eso lo haces con una prueba sencilla que se llama azúcar de reductor oiga doctor pero ya oí que el hidrolisado de proteínas es muy bueno pero es fácil de digerir sí pero son de las que te cuesta 600 pesos una latita y sabe malo malo otro consejo no hablar delante del cuarto mes prohibir café y tabaco a la madre pasa por la lactancia materna tranquilice a los padres ¿de acuerdo? y mucho cuidado con estas cosas que la flor de manzanilla en el hospital Orana hace como 15 años me acuerdo que venía una tesis que Ficino presentó un trabajo de mortalidad por anís estrella yo dije ¿y esto? sí y una estadística con una serie de casos las abuelitas acostumbran sobre todo en el centro del país ponerle una una semilla de un granito de del anís estrella para darle sabor al agua y para prevenir los cólicos y ellos documentaron en urgencia una serie de casos que llegaron con 39 40 grados de febre con convulsiones y lo único que tuvieron fue en común fue el anís estrella no tenían ninguna otra causa prohibido que den ustedes el man la flor de manzanilla contiene un principio esteroideo cuidado ya hemos hablado de la dentición la lactancia maten es un factor protector contra la caries contra la deformación de la boca hay que motivar a la madre para el inicio temprano del control odontopediatrico lo malo es que los odontopediatras cobran más que los odontólogos mucho más que los odontólogos y no están al alcance de cualquier eso sí podemos hacer promover la óptima higiene bucodental como ya les expliqué vean que dice Ellingworth la dentición lo único que produce son dientes hay gente que piensa que da fiebre que da diarrea que tiene diarrea deben ser sus dientes no los dientes provocan comezón y el niño mete sus dedos a la boca y si están sucios ahí mete los gérmenes tampoco da vómitos ni fiebre por favor de acuerdo lo único que da son dientes que es un proceso natural que sí puede ser doloroso y si acaso darle un analgésico suave ningún trastorno debe atribuirse jamás la dentición prevención de caries y maloclusión el cepillado asistido por la noche en niños ya grandes evitar comer alimentos antes de dormir eliminar el biberón a partir de los nueve seis o nueve meses durante el sueño cambiarlo por el vaso evitar los popotes si usa chupón no lo llenen de azúcar hay unos que vienen con miel y el niño cuando tiene dientes ¿qué creen que va a pasar que los mueran? y tratar de evitar la succión digital un hábito que se presenta con gran frecuencia cuando me preguntan los papás doctor chupón o chupón o dedo chupón si ha de ser chupón pero les digo mis nietos ninguno ella tiene 15 años y el otro tiene 5 ninguno ni ninguno de mis hijos chupón perdón ninguno usó chupón y así los vas convenciendo del chupón lo puedes tirar y le puedes hacer bromas que algún día les comentaré en el preescolar pero ¿cómo le quitas el dedo? y le sale callo y deforma la dentadura y provoca malocución así que niños sanos su salud está entre nuestras manos voy a retirar voy a cancelar la grabación que estamos llevando si queda la opción de preguntas y respuestas jóvenes ya estamos a tiempo 10 12 24 25 25 26 26 20 26 22 21 21